No podemos soslayar esta noticia, señor presidente, sobre lo que sigue el genocidio que se sigue dando en Gaza. Pero escogimos a propósito esta fuente, Deutsche Welle. ¿Por qué? Porque semánticamente, mire, señor presidente, como titula, en Gaza registra más de 25 mil muertos. Es decir, quizás por muerte natural. O sea, caminaban por ahí y se murieron caminando. Por ataques israelíes. ¿Y la fuente de dónde es ese país? Deutsche Welle, alemana. Y lo mismo hace Le Monde en Francia, The New York Times en los Estados Unidos, el país en España, el mesallero en Italia. Es decir, los resistentes son terroristas, los terroristas son soldados israelíes y la gente muere de muerte natural. El mundo al revés diría, ¿no? El mundo al revés diría. Eduardo Galeano. Y tú eres historiador también, filósofo. Y tú sabes que Estados Unidos y Europa fueron los grandes cómplices de Hitler desde 1933 hasta 1940. Porque cuando surgió Hitler, con toda su ideología arrasadora, racista, entonces ellos lo tenían como esperanza, Hitler. Para que invadiera la Unión Soviética. Bueno, la Unión Soviética se estaba convirtiendo en la gran potencia económica, social, cultural, política del mundo, la Unión Soviética. Los índices de desarrollo de la Unión Soviética, te quedas loco. Si vas a Moscú y vas al museo de la revolución, un museo grandísimo que recorrí, podrás ver los índices de desarrollo humano que tenía la Unión Soviética. Y de desarrollo económico y tecnológico, con esfuerzo propio. Para entonces, era un ejemplo para el mundo que empujaba una gran transformación. Y Hitler fue amparado por las élites, las élites europeas, o miento, por la élite de Estados Unidos. Se conoce muy bien el abuelo Bush, padre de George Bush y abuelo de George W. Bush, que manejaba las cuentas bancarias, los negocios, las inversiones del partido nazi. ¿Por qué digo esto? Porque el antisemitismo, la persecución a los judíos, fue tolerada por toda Europa. Luego, cuando entonces Hitler voltea y se va por ellos, entonces se da lo que se dio. Y es la Unión Soviética quien derrota al ejército nazi, le parte el espinazo, lo destroza y toma Berlín. Libera a los judíos y descubre los campos de concentración. La Unión Soviética, el ejército rojo. Y tú conoces muy bien como historiador y hombre que ha estudiado en Europa, cómo se dio la creación del Estado de Israel. Porque el pueblo judío, masacrado, sometido a aquel genocidio brutal, después fue perseguido en Europa. No aceptaban comunidades judías en ningún país de Europa. Y tuvieron que agruparse los judíos y empezar a huir. Y los palestinos le dieron, le dijeron, pueden venir a Palestina a vivir en paz. Y los llevaron en barco, expulsados de Europa, después de haber sido sometidos al genocidio nazi. La juventud tiene que conocer esta historia. Y los pongo como ejemplo. ¿Tú sabes por qué? Porque Estados Unidos y Europa son los grandes cómplices del genocidio más grande que se está cometiendo después del genocidio que se cometió contra el pueblo judío. El genocidio contra el pueblo palestino. Es el genocidio más grande que se está cometiendo. Lo que tú dices en este titular, si me permite. Adelante, por favor. Gaza registra más de 25 mil muertos. Lo dice la W, DW de Alemania. Ustedes, DW, ustedes, el que escribe esto, ustedes son cómplices de ese genocidio. Como quizás gente del partido nazi, de allá también de Alemania, fueron los ejecutores del gran genocidio brutal, criminal contra el pueblo judío. Que cada quien saque sus propias conclusiones. Miguel Ángel. Y para muestra un botón, hace pocas horas salieron a protestar en Berlín 1.3 millones de ciudadanos contra la extrema derecha. Bueno, pueblo alemán, a la calle, a la batalla por la dignidad de Alemania contra el nuevo nazismo, que no es otro que el sionismo. Sencillo. Gracias. Gracias.